Música Mi nombre es José Gómez, soy el gerente comercial de camiones de Dive Motor. Cameras Mercedes-Benz son la mejor solución hoy día en el mercado y particularmente el nuevo Actros. Es una solución probada, una solución que genera un enorme ahorro de combustible y mayor disponibilidad por mantenimientos más prolongados, directo impacto en la rentabilidad del cliente. Por tercera vez ellos confían en esta solución ya basados ya no simplemente en una apuesta, sino en una realidad de ahorro de consumo que hoy lo hace la mejor solución en el mercado. Mi nombre es Alfonso Huidobro de la Cruz, gerente de seguridad de la empresa Transportes Atlantic International Business. Nuestra empresa está dedicada principalmente al transporte de todo material peligroso, como son explosivos, combustible y otros más. Es la tercera vez que se está adquiriendo la flota. De primera fuente tenemos en cuanto a ahorro de combustible, que es un 20, 25, 30% menos que los carros que circulan de otras compañías o fábricas. Igualmente, la comodidad que cuenta para nuestros operadores de máquinas. Tienen todas las facilidades y comodidades importantes para poder, digamos, desarrollarse. Contamos con un soporte logístico en nuestras unidades. Igualmente, somos atendidos por especialistas, que son los señores técnicos, que tienen a su cargo para tener que inmediatamente resolver cualquier impase que se suscitara. Mi nombre es Dan Huidobro Sánchez. Soy gerente general de Transportes Atlantic. Estamos recibiendo 15 unidades Mercedes. Son estas unidades las que tienen toda la tecnología basada, sobre todo, en la seguridad, que es el lema de nosotros. Nuestro trabajo, particularmente, es el servicio de transporte. Nuestro trabajo no es estar en la mecánica, nuestro trabajo no es cambiar nuestros aceites, nuestro trabajo no es cambiarnos la adianta, nuestro trabajo es hacer el servicio. Con esta marca y con la confianza que nos ha dado Divemotor en la post-venta y en los servicios, nos da toda la tranquilidad para poder operar sin ningún atraso. Hoy estamos entregando 15 tractores remolcadores a Transportes Atlantic. Con esto configuran ya 50 tractores remolcadores, todos Mercedes-Benz modelo 2651, los cuales hacen que esta empresa haya llegado a un nivel de competitividad bastante alto debido a los ahorros de combustible que ya han podido comprobar y a las frecuencias de mantenimiento alargadas que también han podido comprobar a lo largo de estos casi cuatro años de experiencia probando estos nuevos vehículos.